Gracias a todos. Y bueno, esta mañana empezamos con una mesa que creo que, bueno, como todas estamos con mucha ilusión de escuchar precisamente estas relaciones binacionales en un momento que vemos que nuestras fronteras no son sólo geográficas, sino son culturales y eso es lo que nos une. Y en este sentido de unión, pues todos estamos muy consternados. Por aquí veo al maestro David Fleming. Sabemos que hubo un atentado ayer en Manchester. De la manera más sincera, es algo que nos duele y que sienta que aunque no está con su gente y en su tierra, estamos todos estos diez países juntos abrazándolos. Lo lamentamos muchísimo, de verdad. Y pues empezamos la mesa. Muy buenos días a todos. Esperamos que hayan dormido muy bien después de aquella cena exquisita que nos regalaron el día de anoche. Muchas gracias, Rosita, y al Ayuntamiento de Zacatecas. Vamos a iniciar el segundo día del coloquio y vamos a comenzar con la mesa número cuatro, que se dedica a las relaciones binacionales México-Estados Unidos y que tiene como objetivo reflexionar en torno a los retos que en la actualidad presenta el intercambio binacional entre México y Estados Unidos. Y también vamos a hablar sobre la experiencia acumulada durante décadas a través de un intenso intercambio de exposiciones basado en un interés cultural mutuo. Quiero presentar a nuestra primera ponente y cederle la palabra a Marisol Arguelles Sanmillán. Bienvenida. Ella es Coordinadora General de Difusión Cultural Internacional en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues yo acabo de sumarme recientemente a la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, he tenido la oportunidad de tener experiencias, particularmente en el campo de las artes visuales, en exposiciones con Estados Unidos. Creo que desde donde estoy ahora ha sido muy interesante ver cómo efectivamente hay cosas en las que creo que tenemos muchísimo que hacer para impulsar y para empujar una política cultural que refuerce vínculos que ya existen, pero que es importante, por ejemplo, facilitar ciertos procesos que hasta hoy pueden ser muy complicados, creo yo, particularmente en el tema de las exposiciones. Yo antes de estar en la Secretaría de Cultura, trabajé muchos años en el Museo de Arte Moderno, estuve en el Museo Carrillo Gil y en la Coordinación de Artes Visuales. Desde esos tres lugares tuve la oportunidad de encargarme de exposiciones internacionales. Entonces, me gustaría también hacer un breve recuento, no de todas esas exposiciones, porque además no todas fueron con Estados Unidos, pero sí de ciertos casos en donde yo detecto que hay un campo de trabajo importante que hacer. Pero bueno, un poco también como para irnos hacia la historia. Creo que cuando empecé a reflexionar acerca de las relaciones entre México y Estados Unidos en el terreno de la cultura, veo que hay dos caminos diferentes, como dos formas en donde se crearon las instituciones, desde dos lugares completamente distintos. Conozco el caso mexicano y muchos de ustedes también, sobre todo porque hay especialistas en museos e historiadores, pero habrá quienes quizás no hayan tenido la oportunidad de conocer el camino en el que México desde el siglo XIX, por ejemplo, con la creación del Museo Nacional de México, que fue un decreto de Guadalupe Victoria en 1825, empieza un camino en el que la política cultural va cambiando hasta hoy, que es una cosa muy diferente. Los primeros museos en México sí estuvieron dedicados a reconstruir como la gran historia nacional, mucho tenía que ver con los museos de arqueología. Y como la primera referencia que busqué fue durante los años del gobierno de Porfirio Díaz. Esto porque México ingresa como en una visión universal, adaptando el positivismo y bajo este paraguas conceptual se crean los museos, sino porque a principios del gobierno de Porfirio Díaz en México hay hostilidades entre México y Estados Unidos. Y la cultura es utilizada también como una especie de carta de intercambio. En ese momento el gobierno de Díaz se da cuenta que más que hacer alianzas con los gobiernos, le conviene hacer alianzas con los inversionistas. Y empiezan también a fomentar cierto coleccionismo que en ese momento es muy incipiente, pero empieza a haber como un primer intercambio entre México y Estados Unidos, entre las colecciones de México y Estados Unidos. Y bueno, pues en ese momento se alternan ciertas políticas hostiles con promesas de concesiones generosas, y esa es un poco la relación que hay entre México y Estados Unidos también en el terreno de lo cultural. Porque además, bueno, hay un momento en el que, en el segundo periodo que está Porfirio Díaz, después de Manuel González Flores, la población estadounidense en México aumenta considerablemente, del 100% de los extranjeros que vivían en México en ese momento, el 22% eran ya estadounidenses. Por supuesto, casi todos están dedicados a la industria y al sector comercial, sin embargo, también hay una relación cultural. creo que hay, las relaciones que hemos tenido con Estados Unidos a lo largo de nuestra historia se han dado a partir de diferentes vías, o sea, no en orden de importancia, pero una de ellas pues es una relación absolutamente natural, que se da por las colaboraciones que ha habido entre instituciones directamente, otras que a lo mejor sí tienen que ver con una política cultural, y otra pues gracias a la comunidad artística mexicana y a la comunidad artística estadounidense que ha estado aquí en México a lo largo de la historia. Entonces, bueno, me detuve en algunos casos que me parecieron interesantes, por ejemplo, cómo empiezan los museos a adquirir ciertos acervos, los museos empiezan como a incrementar sus acervos, tanto en Estados Unidos como en México, a partir de colaboraciones, por ejemplo, de las expediciones a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, que en México hubo también una especie como de boom. Y me llamó la atención el caso de Marshall Saville, que muchos de ustedes conocerán bien, pero que fue un estadounidense que aquí en México hizo varias expediciones, una fue en la zona maya, otra fue en la zona olmeca, y los historiadores aquí lo sabrán mejor que yo, pero por ahí estaba leyendo el dato de que fue él quien puso el nombre de olmecas a la cultura olmeca para referirse a la civilización que había habitado en esa zona. Entonces, en su archivo y en su correspondencia con Díaz, Nabil dice, por ejemplo, cuando él sale de México, le agradece a Porfirio Díaz su generoso interés manifestado en la ciencia y en la arqueología y espera una nueva era en torno a la investigación de la historia antigua de México. Y es muy claro en decir, nada haremos que lo haga arrepentirse de sus favores, porque al parecer lo que sucedía era que por un lado Porfirio Díaz estaba interesado en efecto en insertar a México en un panorama universal, en un panorama internacional, pero al mismo tiempo había un discurso muy nacionalista que se contraponía. Entonces, se tuvo que generar una especie de política pública y quizás incipiente, pero que regulara, que por un lado permitiera que en México se realizaran con todos los recursos posibles ese tipo de empresas, expediciones e investigaciones, pero por otro lado que no se cruzara como la línea, digo que fue además todo un tema de discusión, cuál era como el límite entre cuánto se podía permitir y Estados Unidos en ese sentido también hizo a partir de muchos acuerdos una gran labor como de lobbying. Entonces, bueno, el trabajo en ese momento hubo un intenso trabajo del gobierno en leyes que permitieran hacer excavaciones, investigaciones, etcétera, pero que al mismo tiempo permitieran que los museos en México y que las colecciones de aquí se quedaran con esos objetos. Mediante los comodatos, los decretos y muchos acuerdos, comienza entonces la presencia también de objetos mexicanos en colecciones en Estados Unidos. Una otra iniciativa de carácter internacional que me pareció interesante fue la creación de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología que sucede en la primera década del siglo XX y que dura apenas cuatro años, porque con la Revolución y los conflictos sociales y políticos terminan por no prosperar ese proyecto, pero en ella colaboraron muchos estadounidenses, entre ellos estaba, por ejemplo, Franz Boas y Fredrick Putnam. La escuela, esta escuela promovió un perfil multinacional y se promovió el intercambio tecnológico en favor de la investigación y de la conservación. Me parece que es como un ejemplo interesante, estas son imágenes de las primeras, un ejemplo interesante porque además ahí participaron, fue el trabajo de mujeres, fue la primera vez, yo hablaré al rato de dos mujeres que estuvieron involucradas, pero creo que darle a la institución por primera vez, en medio de un contexto tan nacionalista, en medio de un momento en el que se estaba buscando como volver un poco también al discurso de lo nacional, a la generación de una identidad que en realidad sucede ya como un proyecto de Estado durante el gobierno de Álvaro Obregón y con el proyecto de Vasconcelos, pero creo que en este momento es interesante ver que estas iniciativas empiezan a darle como un perfil multinacional y un carácter internacional a la política pública de Estado. Después, bueno, muchísimos de ustedes conocen bien lo que sucede en la década de 1920, cuando llega Álvaro Obregón a la presidencia, se crea la Secretaría de Educación Pública, y en 1939 y en 1946 se crean el INA y el INBA. Esto empieza también, creo yo que empieza a perfilarse también una distinción en cuanto a la política pública interna, que por un lado contempla lo histórico y la antropología y la arqueología y por otro lado empieza a ocuparse ya de las manifestaciones artísticas como con un concepto y una vía diferente a esto que englobaba todo desde esta visión positivista. Entonces, nace un nuevo perfil de las instituciones culturales y el INBA, que es un poco el área que conozco mejor y por eso, ya hablando de las relaciones entre México y Estados Unidos, a mí me gustaría centrarme un poco más en el área de las artes visuales. Hoy en día, después de la creación de estas instituciones, en los años 80 se constituye el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y ahí nace la Dirección General de Asuntos Internacionales, con el espíritu que conserva hoy, nos ha tocado a muchos de nosotros transitar de una institución, del Consejo Nacional a una Secretaría de Cultura. Entonces, en realidad las políticas públicas de la Secretaría de Cultura en términos internacionales ahora son un mundo por diseñar y por entender y creo que una cosa que tenemos que hacer es comprender nuestras experiencias y a partir de nuestras experiencias diseñar esas políticas. Bueno, para no extenderme mucho más, quisiera hacer hincapié en… a partir de la experiencia que yo he tenido en exposiciones internacionales con Estados Unidos, ha habido una en especial, me gustaría como tocar, en 2011 se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llamó In Wonderland, las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y Estados Unidos. Fue una exposición muy interesante en la que yo tuve oportunidad de coordinar… por eso conozco el caso bien, toda la parte de la gestión de las obras. Y nos encontramos con varios problemas y ahí es en donde creo que partiendo de esos problemas podemos ir de lo particular a lo general. Yo conocía bien el caso de que México tenía una estructura muy vertical, para gestionar exposiciones, muy centralizada, que a diferencia de Estados Unidos, en donde los museos tienen como un poco más de autonomía, era muy difícil empatar los tiempos. Y eso fue, como el primer gran reto fue ese, la manera de gestionar, por ejemplo, los préstamos, de relacionarse con los coleccionistas fue completamente diferente. Pero el mayor problema que tuvimos fue las declaratorias de monumento, que me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con ellas. Las declaratorias de monumento, para quienes no conozcan bien el caso, sobre todo quienes no viven aquí en México, se hicieron, después de que cuando muere José Clemente Orozco dos años, muere Diego Rivera en el 57 y en el 59, se declaran monumento artístico la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. Por un lado, tenía un sentido como de protección a un patrimonio, que siendo un patrimonio que estaba en los muros, o sea, era un patrimonio que estaba formando parte de la arquitectura, tenía que protegerse. Sin embargo, esas declaratorias de monumento generaron una enorme controversia a lo largo de los años. Hoy en día, hay nueve artistas que tienen declaratoria de monumento, que son José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el doctor Atl, José María Velasco, Saturnino Herrán, Frida Kahlo, María Izquierdo y 39 piezas, 38, perdón, 38, piezas del acervo del Museo de Arte Moderno que pertenecen a Remedios Varo. ¿Por qué me detengo en las declaratorias de monumento? Porque creo que ese es un tema en el que tendremos que trabajar mucho nuestra relación con otros países y particularmente con Estados Unidos. Estaba revisando específicamente el documento de la declaratoria de Frida Kahlo, que se dio en 1984, y dice que a partir de ese momento queda declarado monumento todo lo que está en el país, documentos técnicos, obra de Frida Kahlo, y que el gobierno, lo que pasa es que queda un poco abierto, la interpretación en el artículo, es el artículo, no ve esa declaratoria, dice que el gobierno intentará por todos los medios repatriar las obras de Frida Kahlo que estén en el extranjero. Entonces, por supuesto, esto causa entre los coleccionistas una especie como de sombra, a través de la cual hemos tenido que, pues, nosotros movernos dentro de la gestión. Hoy en día la declaratoria es muy clara, que por supuesto impide, por todos los medios impide que obras que no pertenecen a los acervos mexicanos se queden en México. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la exposición de las mujeres surrealistas en el Museo de Arte Moderno, fue todo un tema. Tuvimos, por ejemplo, los coleccionistas, en primer lugar, no querían prestar obras que tuvieran declaratoria de monumento, casi todas ellas eran de Frida Kahlo. En segundo lugar, y bueno, nos pidieron hacer unas cartas de no incautación, eso sucedió, pero al final el temor y la sombra de la declaratoria de los años 80 era tal que nos pidieron hacer cartas de no incautación por todas las obras que venían, incluso de artistas estadounidenses, de colecciones estadounidenses, que no contaban con declaratoria de monumento. Entonces, hablando y pensando ayer, hoy en día tenemos 2.200 obras que tienen declaratoria de monumento artístico y ayer pensando en qué momento estamos en las relaciones con Estados Unidos, porque al parecer hay una gran relación y sí la hay, una que se da de manera natural y otra que se da a nivel institucional. Creo que revisando lo que desde la Secretaría de Cultura se hace con otros países, por ejemplo, se hacen muchos convenios binacionales, estos convenios son como el marco lógico en donde se establecen metas y se establecen también como una especie de marco jurídico para poder hacer proyectos y establecer una relación a largo plazo. Con Estados Unidos no existe, me llamó la atención que no existiera y pensando, porque dejo esto abierta a la pregunta y a lo mejor Berta nos lo podrá decir mucho mejor, nuestro esquema institucional tiene que ver con una… pues sí, es un esquema muy vertical en donde existe un eje rector que avala los acuerdos. En Estados Unidos, hasta donde sea, eso no sucede. Entonces, cómo se establecen estos acuerdos cuando no existen como instituciones del mismo… o sea, pensadas en la misma estructura. Esto no quiere decir que un modelo sea mejor que el otro, no estoy yo para juzgarlo aquí, pero son diferentes. Entonces, es fácil cuando entre pares se establecen esos acuerdos, sin embargo, ahora no. Y por último, bueno, compartirles que los últimos años México ha tenido una relación con Estados Unidos ha sido muy rica, ha habido muchas exposiciones, sobre todo el caso de las exposiciones mexicanas en Estados Unidos, tenemos además pues directores mexicanos en museos en Estados Unidos y eso ha favorecido muchísimo la circulación de los acervos, la presentación de exposiciones allá. Me tocó estar en el Museo de San Diego, una exposición sobre música en donde se integró mucha obra de patrimonio mexicano. Pero bueno, creo que hay como dos grandes retos. El primero sería, bueno, cómo hacemos para facilitar la movilidad de las colecciones. Cómo hacemos para que en verdad podamos tener a la larga, ser mucho más eficientes, que las partes sufran menos en el momento de mover los acervos. Por otro lado, creo que es importante perfilar una imagen del Estado mexicano en torno al patrimonio que sea más amable, que sea a lo mejor como quitar un poco la sombra de esas declaratorias que son importantes, que sí protegen al patrimonio, que en efecto obligan a los coleccionistas a conservarlas, a mantenerlas registradas, pero que no sean un impedimento para que los acervos circulen de manera ágil. Estimular también la presencia de artistas de otros periodos. Creo que también estaba yo revisando las últimas exposiciones que se han hecho. Bueno, solo por mencionar las últimas, porque tenía una lista desde las primeras exposiciones que se habían hecho de México en Estados Unidos. Pero por ejemplo, ahorita, Paint the Revolution Mexican Modernism, Picasso y Rivera, Frida Kahlo y Diego Rivera en el Heart Museum de Phoenix, Under the Mexican Sky Gabriel Figueroa, Art and Film en LACMA, Frida y Diego Passion Politics and Painting en el High Museum en Atlanta. Todas las exposiciones que estamos exportando son el periodo de la Escuela Mexicana de Pintura, que claro, por supuesto que es uno de los pilares en nuestra historia y la modernidad en México, es además un momento y un periodo histórico que nos vincula muchísimo con el mundo y que además hay muchísimo que estudiar todavía. Pero creo que también sería importante promover una… para empezar una política cultural interna que favorezca el enriquecimiento de los acervos en cuanto a arte contemporáneo y eso también, establecer ese vínculo para generar el interés en Estados Unidos y en otros países por la producción artística de México, que no nada más está en ese periodo. O sea, es decir, viviremos siempre de la Escuela Mexicana de Pintura, que es uno de nuestros periodos más interesantes, sin duda, y con una gran riqueza histórica y cultural. Pero qué más estamos haciendo hoy en día para promover la relación entre México y Estados Unidos, que no sea únicamente la que se entabla a partir directamente de las instituciones, es decir, de museo a museo, de artista a artista, de espacio independiente a espacio independiente, sino creo que es uno de los grandes retos de la Secretaría de Cultura generar estas políticas en donde en efecto nuestro país pueda proyectarse y pueda generar, fomentar la creación artística de mexicanos en el exterior, abarcando pues un periodo amplio. Pues muchas gracias a todos ustedes y pues les cedo la palabra a Eva. Muchas gracias Marisol. Nuestro siguiente ponente es Cándida Fernández Baños de Calderón y Cándida es Directora General de Fomento Cultural Banamex. Muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada saludarlos y agradecer la invitación de la Secretaría de Cultura, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Diego Prieto y en particular al Museo del Exconvento de Guadalupe Zacatecas y a su directora Rosita Franco. Bueno, mi plática o mi lectura será más en torno, más que en la política de las relaciones, sí será un poquito más a la acción y a la experiencia de Fomento Cultural Banamex en las exposiciones internacionales y también en estas relaciones con los museos de Estados Unidos. Fomento Cultural Banamex Asociación Civil tiene como misión impulsar la inversión en desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura mexicana, con la visión de ser un ejemplo reconocido de empresa privada que promueve nuestros valores culturales dentro y fuera de nuestro país. Con el apoyo del Banco Nacional de México y el compromiso por parte de nuestros jefes, hemos venido desarrollando cinco grandes líneas de acción. Investigaciones para exposiciones, investigaciones para publicaciones, el programa de apoyo al arte popular y conservación y restauración del patrimonio cultural, mueble e inmueble, además de programas de desarrollo académico y servicios educativos. de ellas, de estas acciones, de estas líneas, hay tres en las que por la naturaleza de sus proyectos, inciden en la difusión del terreno internacional, las publicaciones, el programa de grandes maestros del arte popular y las exposiciones. Hay proyectos que por su tema, desde que nacen, se planean para difundirse en nuestro país y también internacionalmente o a un público extranjero en particular. Hablaré en lo general de nuestra participación en el terreno internacional, en primera instancia, en donde hemos tenido gran presencia en Iberoamérica. Paradójicamente, a pesar de formar parte de un grupo estadounidense, muchos de nuestros esfuerzos miran al ámbito iberoamericano por razones de cercanía cultural que creo que han sido poco explotadas en lo general. En el caso del programa de los grandes maestros del arte popular de México y después de los maestros de Iberoamérica, desde un principio se marcó la importancia de trascender fronteras y darlos a conocer en una forma cabal y apuntalar su calidad. Tal es el caso de nuestra pintura virreinal que no ha tenido la difusión y aprecio internacional por falta de su conocimiento y de estudios con carácter de divulgación que los relacionen con las corrientes artísticas de Occidente. La difusión internacional de algunos de nuestros proyectos ha tenido un impacto positivo desde nuestra asociación, ya que más allá de promover el patrimonio cultural de nuestro país, sí hemos podido además al mismo tiempo entrar al campo de la cooperación internacional, fortalecer nuestra imagen institucional y además de estrechar y desarrollar vínculos con las instancias culturales de otros países. El carácter de nuestros proyectos es el de ser integrales, en donde con distintas vertientes, enfoques y acciones, desarrollamos diversos aspectos del proyecto, siempre con las premisas de aportar al conocimiento y hacer llegar estas aportaciones de tal forma que el público general pueda hacer las suyas. Amén de la mejor difusión de nuestra historia y la divulgación de nuestro patrimonio artístico, con propuestas de calidad en contenidos y expresiones estéticas que realcen la identidad y los valores tradicionales de México. En este sentido, hemos realizado importantes proyectos en los últimos 20 años para presentar nuestra oferta cultural en los mejores circuitos de los museos internacionales. Los resultados han contribuido en forma concreta a una revaloración del arte popular de México y de Iberoamérica, así como a una mejor comprensión de los procesos culturales que se generaron en el Virreinato de la Nueva España, dando como uno de sus resultados la pintura novohispana. En lo que respecta al arte popular ya en concreto, fue creado el programa en 1996 con la finalidad de preservar, impulsar y fortalecer la creación artística popular en México. Este programa, que parte de concebir al arte popular como arte después de la investigación que lo precedió para determinar las especialidades más representativas y aquellos más maestros que las realizan con excelencia, se desarrolló en tres vertientes que han venido sucediéndose en forma paralela. La primera vertiente es la del apoyo a las especialidades y a los grandes maestros que las representan y se inició con un programa que sigue vigente a lo largo de 20 años con un apoyo directo a los talleres. Es la médula espinal de nuestro programa y el más rico en la relación humana que tantas satisfacciones nos ha dado en forma personal e institucional porque ha sido un privilegio trabajar cercanamente con los grandes maestros. La segunda vertiente se inicia con la compra y configuración de una colección que tendría dos grandes propósitos. Primero, el de seguir estudiando las técnicas y las especialidades y el segundo, el de desarrollar un programa de difusión que a través de exposiciones y publicaciones diera a conocer el gran trabajo de estos grandes maestros. La intención de estas publicaciones y exposiciones fue la de irradiar dentro y fuera del país la variedad, riqueza y belleza de esta expresión del arte. Una tercera vertiente ha girado en torno a una mejor y mayor comercialización que va desde la orientación contable, la participación en ferias y la promoción de concursos, así como el desarrollo de puntos de venta físicos y cibernéticos. Hoy, desde 2015, existe una cuarta vertiente que es la de impactar a un mayor número de maestros y al sector en forma general, con acciones precisas y programadas para ello que puedan convertirse en políticas públicas. Así, se han desarrollado los encuentros iberoamericanos que reúnen tanto artistas populares como especialistas para discutir y enriquecer una propuesta de una agenda que Fomento Cultural Banamex presentó a la CEGIP y fue muy bien recibida por esta y que se llevará y que llevará, perdón, al terreno de las políticas públicas las acciones necesarias que requiere el sector en la Cumbre Iberoamericana del 2018 a celebrarse en Antigua Guatemala. Las bondades y los logros del programa han sido muchos, de entrada este reconocimiento de los grandes maestros y mejorar su calidad de vida que es otro objetivo central. La conformación de dos extraordinarias colecciones de arte contemporáneo con más de 6 mil conjuntos de piezas y 16 mil piezas en forma unitaria. Estas colecciones están integradas por creaciones realizadas por los mejores artesanos mexicanos e iberoamericanos procedentes de todas las regiones y además de todas las ramas artesanales. Las obras contienen valores estéticos, iconográficos y una prominente calidad en su manufactura. Nuestra colección, como otro logro, nos ha permitido profundizar en la investigación para conocer más y mejor los procesos de elaboración que se llevan a cabo en cada región de México y de otros países y también a sus autores. También nos permite estudiar su evolución y sus tendencias. Al mismo tiempo, nos ha permitido la publicación de libros de referencia que han marcado positivamente al bienestar de los grandes maestros. Hay un antes y un después de la producción y de la edición de grandes maestros de México para muchos de estos artesanos. Tenemos otro libro de Iberoamérica, uno de Oaxaca y varios temas más monográficos. La realización de pasantías y encuentros también ha sido otro de nuestros temas en donde hemos tratado de poner a los maestros en contacto con otras disciplinas como el diseño y tratar de hacer de mediadores de la equidad y del reconocimiento igualitario entre ambas disciplinas. Un programa permanente también de exposiciones nacionales e internacionales ha sido uno de los logros. La exposición de grandes maestros ha sido una experiencia de éxito de público que nos ha llenado de satisfacción. Arrancó en la Ciudad de México en 1998 y desde entonces ha tenido 40 puestas en escena, 20 dentro del país y 20 fuera de México, con más de 25 mil piezas expuestas y más de 2 millones de visitantes. Bueno, en total 3 millones 300 si contamos más allá de Estados Unidos. De las 18 ciudades internacionales, 9 fueron en Estados Unidos de Norteamérica en 11 sedes. En su recorrido por la Unión Americana estuvo desde el Museo del Dallas Museum of Art, el Mexican Fine Art Center Museums, esto fue de Chicago, esto fue del 2001 al 2002, después estuvimos en el Smithsonian de Nueva York, en la ONU, en el Crocker Museum de Sacramento, en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, en tres museos de Fresno y en el Museo de Arte de Phoenix. Eso fue más o menos hasta el año 4, 2004. Del 7 al 8 presentamos también en el Smithsonian, en el Latino Center en Washington, una exposición más y la tercera y más reciente fue la de Grandes Maestros de Iberoamérica en el Museo de Historia Natural en 2014-2015. La colección de Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica también ha tenido una itinerancia intensa en ocho países y nueve sedes. De las colecciones del Centro de Textiles del Mundo Maya, que se encuentra en San Cristóbal, en Chiapas y que también depende de nosotros, hemos presentado la colección primero en Antropología y después en tres sedes de Estados Unidos, America Society de Nueva York, Meadows Museum de Indendalas y Presidio Officers Club en San Francisco. De las colecciones derivan muchas más exposiciones que se han presentado y viajado con éxito, son muchísimas porque de la vertiente de la exposición salen nacimientos, textiles, indumentaria, mayólica y expresiones diversas de barro. Con todas ellas, 92 exposiciones en total, 70 de ellas de más de 500 piezas, no estamos hablando de exposiciones pequeñas, hemos alcanzado más de 18 millones de visitantes en el conjunto total de las exposiciones de arte popular entre 1998 y 2016, presentadas en nuestras sedes y en algunas más también sedes como el metro, que hemos tratado como también la TAPO, la terminal de los autobuses y eso nos ha permitido alcanzar un número extraordinario de visitantes. En estos 19 años de trabajo ininterrumpido, hemos tenido un promedio de 948 mil visitantes por año, con 4.84 de exposiciones por año solo de arte popular. Para su exhibición en Estados Unidos, contamos en un principio con el interés y el entusiasmo por parte de varios coleccionistas privados que fueron clave para convencer muchas veces al board o eran miembros del board de los museos norteamericanos. Si nos preguntamos por qué nos recibieron en Estados Unidos de Norteamérica, primero creo que habría que contar que sí teníamos un programa sólido detrás para construir proyectos integrales desde su concepción, desarrollo, gestión, producción y ejecución. También una investigación avalada académicamente o por un largo trabajo de campo. También la conformación de una colección grande con un proyecto curatorial y además con gran belleza. El tercero, la viabilidad económica para la cual se requiere de una buena procuración de fondos con la inversión de distintos socios culturales y una red interinstitucional y la profesionalización de nuestra gestión. Pero por otro lado también significábamos la posibilidad de abrir y captar nuevos públicos para los museos y creo que esto fue en nuestro caso determinante para abrir la posibilidad de presentarnos en museos de arte. No siempre lo logramos pero tratamos de presentarnos en su mayoría porque hay veces que la especialización de los museos te encasilla y a veces te tienes que presentarlos en museos de carácter etnográfico que son maravillosos pero que el acento de nuestra exposición abandera el arte popular como arte y no considerábamos que eran los mejores espacios en este sentido. En relación a las exposiciones de arte nuevo hispano que es otra de las experiencias que tenemos de itinerancia internacional hemos llevado a cabo una labor que se remonta a ya más de dos décadas en fomento hemos mostrado siempre interés y vocación en proyectos para la pintura nuevo hispana así como de los procesos culturales en los que se inscribe y dan testimonio de la importancia del periodo virreinal la calidad de nuestra pintura había que mostrarla no sólo en nuestro país sino también fuera y despertar el interés para su estudio académico y el interés del coleccionismo privado y de los museos en Estados Unidos y en Europa. No es gratuito que la primera muestra del tema en 1997 fuera una exposición monográfica del gran pintor Cristóbal Villalpando lo fue porque lo considerábamos el mejor pintor de la Nueva España con él iniciamos nuestros estudios en forma sistemática y presentamos la exposición en Palacio de Iturbide y la culminamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid entre 97 y 98. Esta exposición y catálogo razonado son el antecedente de un proyecto más tarde que contemplaba una panorámica de la pintura en el ámbito de la monarquía española desde la segunda mitad del siglo XVI y la totalidad y la totalidad del siglo XVII para ubicar a la pintura novohispana como un actor de calidad en ella el proyecto se llamó pintura de los reinos identidades compartidas en el mundo hispánico y tuvo un amplio esquema en donde se inició con seminarios del año 2000 al 2003 con especialistas de toda la región en donde estudiaron y visitaron juntos las obras y las características que nos unen y las particularidades que nos distinguen y que reforzaban la fuerza de la Escuela Novohispana de Pintura que convivió con gran dignidad con las pinturas flamencas madrileñas napolitanas y sevillanas además de la peruana todas ellas presentes en las exposiciones y libros que formaron parte de este proyecto integral el proyecto contó con la dirección académica en un principio de la maestra Juana Gutiérrez hasta 2005 pero después en el año 7 una enfermedad y su muerte la obligó a abandonarnos en el 7 invité al profesor Jonathan Brown eminente académico norteamericano a unirse al proyecto para realizar la exposición que lo acogió y quien lo acogió con entusiasmo nuestra relación con él nació desde el 1997 con Villalpando y desde entonces Jonathan comenzó a trabajar con sus alumnos en la Universidad de Nueva York con temas de pintura novohispana y a provocar en sus alumnos las tesis de temas de estas latitudes la conducción y prestigio de Jonathan sumaron para alcanzar las mejores sedes en el extranjero para su exhibición el proyecto dada su envergadura requirió de aliados importantes que acogieran una investigación de largo alcance cuya duración fue de 10 años un ejemplo es la OEI con quien hicimos los seminarios de investigación previos así como empresas privadas mexicanas como Corona y Herradura que nos acompañaron en la itinerancia de más de 20 sedes también fue muy importante el apoyo de Conaculta hoy Secretaría de Cultura y de todos los museos que nos acogieron y algunos de los ministerios que estaban detrás de estos museos nos abocamos a proponer la exposición en importantes sedes de los Estados Unidos presentando los proyectos en 2006 y 2008 al Fine Arts de Chicago y al Met de Nueva York y al ACMA en Los Ángeles también en el Prado y en el Louvre en las sedes de Estados Unidos de Norteamérica en ese momento proyectos de esta naturaleza con contenidos de pintura novohispana no encontraron la recepción necesaria a pesar del interés de los directivos de los museos ya que desafortunadamente dentro de sus departamentos curatoriales no contaban con especialistas en esta materia y no podían acoger el tema sin embargo hay que decir que hoy ya los tienen y en buena medida nuestros esfuerzos unidos a la calidad de la pintura novohispana pusieron un grano de arena en este gran avance sobre el nombramiento de curadores en la materia no sólo lo celebramos sino que lo agradecemos profundamente en el continente europeo con la exhibición de la exposición de pintura de los reinos en el Prado y en el Palacio Real se facilitó también por la coyuntura del 2010 para conmemorar el centenario de nuestra independencia que también vino a respaldar esta iniciativa en el Louvre Henri Luarret no había podido acogerla en el 2008 o 2010 por falta de un curador en la materia y para el 2013 ya con Guillaume Klintz nos llamó para presentar el barroco novohispano en las salas españolas de pintura del Louvre hoy como ya apuntamos vemos que muchos de estos museos en Estados Unidos ya cuentan con curadores de la pintura hispanoamericana y esto nos allanará el camino en este sentido tal es el caso de nuestras amigas y colegas Ronda Kalls en el Met e Ilona Cazio en LACMA dos museos con quienes tenemos en este momento dos proyectos Cristóbal de Villalpando pintor mexicano del barroco que actualmente se exhibe en Palacio de Cultura City Banamex en nuestro Palacio de Iturbide y que a partir del 24 de julio se exhibirá en el Met y pintado en México 1700-1790 exposición que tendrá lugar primero en México de junio a octubre y posteriormente en LACMA y en el Metropolitan también en nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva y a manera de resumen la realización de un proyecto expositivo con carácter de exposición tradicional y con potencial internacional radica en la fortaleza de cada uno de sus componentes una sólida investigación una colección bien seleccionada y con una belleza que impacte viabilidad económica capacidad de gestión y un tiempo con antelación suficiente para hacer las negociaciones nacionales creo que de ahí con esos factores es posible encontrar éxito normalmente la itinerancia internacional tiene su financiamiento completo antes de arrancar en nuestro caso el Banco Nacional de México aporta entre el 30 y el 40% de las exposiciones internacionales y solemos conseguir el 60% por parte de los socios culturales hay veces que alcanzamos la mitad pero la mayor parte de las veces son estos porcentajes a diferencia de nuestras itinerancias nacionales en donde realmente nosotros solamente ponemos un 10% y las sedes ponen el resto o nuestros agentes amigos del Banco con sus clientes nos consiguen los recursos esta ha sido una fórmula que normalmente funciona bien hay que decir que nuestro camino no ha sido el más fácil para llegar a los museos en Estados Unidos y en otros lugares y no lo es porque hemos querido llevar lo que creemos que era importante para la cultura en México y para los proyectos que queríamos impulsar de esta forma es más difícil convencer pero se ha podido y de alguna manera creo que también las visiones panorámicas de los maestros del arte popular que no tenían muchos antecedentes y tenían cierta novedad ayudaron así como también la vastedad y la gran investigación y el enfoque novedoso de pintura de los reinos contribuyeron pero desde luego si hubiésemos llevado los nombres de Tamayo como nos pidieron algunos museos o la pintura de México de 1920 a 1970 hubiese sido mucho más sencillo ahí coincido con justamente con Marisol o más aún nuestra propia colección pictórica del Banco Nacional de México nos podría haber abierto puertas con mucha más facilidad sin embargo la calidad y la pasión creo que siguen siendo dos armas poderosas que te ayudan para tener un espacio en los museos y poder presentar lo que a nosotros nos parezca realmente relevante más allá de los cambios de orientación y las necesidades de innovación de los museos no podemos olvidar como otro componente para una fundación privada como nosotros que se requiere del decidido compromiso institucional con un genuino interés y el aval de nuestros jefes si no existe un genuino interés no vamos a ningún lado en donde exista un genuino interés en la difusión de nuestra cultura como si es el caso nuestro con Banco Nacional de México siempre ha sido la cultura uno de sus temas prioritarios y hemos gozado de la confianza son demasiado los recursos y el tiempo que lleva para consolidar estos proyectos internacionales y sólo este genuino interés lo soporta más aún en una empresa financiera donde los resultados se miden en periodos de tiempo mucho más cortos también se requiere de prestigio y de años de trabajo y del establecimiento de una fuerte relación con las instituciones nacionales y amigos del extranjero así como también saber escoger las sedes adecuadas para los temas no solamente por el tipo de obra sino también por el tamaño y la propia vocación del museo ya para terminar también creo que nada más habría que volver a insistir en que pedimos a los museos de arte que sean más abiertos a las posiciones del arte popular porque si no la verdad es que sí es una verdadera batalla presentarla y por otro lado también celebramos que los curadores también ya en Estados Unidos abarquen temas virreinales para poder seguir en este camino en esta vereda que creo que también es sumamente rica el contactar al board es estratégico en cualquiera de los casos y también para una instancia privada como nosotros el ir siempre acompañados en las instituciones públicas es también un aval de confianza al exterior que es muy importante las sedes receptoras también suelen también tener recaudación de fondos hay que animarlos a que los sumen a los de uno para poder hacer sinergias con potenciales socios locales en Estados Unidos o en el país que vayamos para concluir ya solamente me resta agradecer esta iniciativa que brinda esta oportunidad de abrir a la discusión para establecer diálogos y espero que les haya sido útil un poco esta experiencia que hemos tenido en el plano internacional muchas gracias muchas gracias cálida ahora cedemos la palabra a nuestro siguiente ponente que es Matthew Roth el ex curador del Museo Fowler de la Universidad de California bienvenido gracias por la invitación de participar en esta conferencia aunque he pasado mucho tiempo en México esta es mi primera vez en Zacatecas y estoy muy impresionado con la belleza y la hospitalidad de la ciudad y el Museo Guadalupe especialmente gracias hoy me gustaría contarles un poco sobre una exposición con la que he estado trabajando con colegas en el INA durante los últimos años que se llama Teotihuacán Ciudad de Fuego Ciudad del Agua que va a inaugurarse en el Museo de Young en San Francisco en septiembre de este año y después viajar a LACMA al Museo del Condado de Los Ángeles por la primavera de 2018 y tal vez otros lugares después invocar en particular en la historia de relaciones internacionales colaborativas que hizo posible esta exposición bueno todos ustedes aquí estoy seguro saben dónde está Teotihuacán pero es importante decir que fue la ciudad más grande y más compleja en las Américas de su tiempo entre siglo I y siglo VI era el centro del mundo de Mesoamérica con una población multietnica estimada a 100 mil 150 mil personas tenía gente rica tenía gente pobre tenía gente de clase media tenía gente de todas las diferentes partes de la antigua Mesoamérica viviendo todos juntos en este experimento urbano tenemos muchas preguntas sobre el sistema político específicamente cómo fue gobernado tenía un rey una dinastía o tenía un gobierno más corporativo como pueden ver en Tlaxcala en siglos más tardios las opiniones de los expertos son diversos y están en el católogo y no creo que este proyecto responda a todas las preguntas y dudas pero tenemos muchas más evidencias y datos para discutir y el impacto de Titihuacán fue enorme con relaciones fuertes y probablemente no siempre pacíficas con el mundo maya y por supuesto un legado profundo por los aztecas que nombraron la ciudad y muchos de los lugares probablemente por los dos los mayas de la época clásica y los aztecas de la época clásica tardío Titihuacán era un tolán un lugar de las cañas el espacio urbano arquetípico de Mesoamérica y esta es una de las ideas otra vez esta es una de las ideas que espero que la gente entienda después de ver esta exposición que Titihuacán era una ciudad era una ciudad mexicana era una ciudad en el antiguo hemisferio occidental era una ciudad del mundo Titihuacán es una expresión indígena de este continente de una de las actividades más fundamentales de nuestra historia compartida durante miles de años personas en todo el mundo se han unido para construir ciudades y nos ofrece una oportunidad de reconocer que todos tenemos algo en común mientras entendemos que cada ciudad es único así que esta es una exposición sobre el urbanismo y las preguntas cómo funciona una ciudad día tras día en un base ceremonial en un base ritual y esta es una de las razones para mí porque es una exposición importante en este momento el siglo XXI ha visto un gran cambio en las poblaciones mundiales desde las zonas rurales a las urbanas y si bien todas las ciudades se enfrentan desafíos únicos también tienen problemas similares problemas de infraestructura administración de recursos adquisición de alimentos y más cómo gestionar un grupo de inmigrantes cómo hacer habitaciones para miles de personas y lo más importante cómo lograr que todo el mundo se lleve bien conjunto Teotihuacán encontró soluciones a algunos de estos problemas y son soluciones que merecen nuestra consideración en 2017 ¿Pero qué sucederá esta exposición en el Museo de Young? Aunque ahora trabajo por otro museo la historia de las relaciones entre el Young y el INA tiene un gran interés generalmente por los museos estadounidenses Aquí es el Young en el parque de Golden Gate El museo ahora dentro de un edificio moderno diseñado por Herzog y de Muren se encuentra en Golden Gate Park como Chapultepec en el Museo Nacional es un eso es el nuevo edificio después de un terremoto en dos mil desculpa diecinueve ochenta y ocho y aquí se puede ver la sala de murales de Teotihuacán en el museo Los murales fueron saqueados del sitio en los sesentas y entregados en el museo en mil novecientos setenta y seis conscientes de la calidad y la cantidad significaron desafíos considerables con respecto al patrimonio cultural el museo dio un trabajo con el INA para desarrollar un proyecto de conservación y repatriación por casi diez años alrededor del setenta por ciento de los murales fueron devueltos al INA este proyecto ha establecido una relación de más de viente años de colaboración en el desarrollo de exposiciones y el intercambio entre los museos de bellas artes de San Francisco y las instituciones en México Pienso que esta relación es casi única entre los museos en los Estados Unidos con México Aquí son algunos conservadores de Churubusco trabajando con los conservadores del Museo de Young en el momento del proyecto en los ochentas Y bueno los proyectos de colaboración incluyen la exposición Teotihuacán Arte desde la Ciudad de los Dioses que se realizó en 1993 fue la primera vez que hubo una exposición especialmente dedicada exclusivamente a Teotihuacán pero solo es en San Francisco no en otros lugares en los Estados Unidos También Courtly Art of the Ancient Maya de 2004 y otros préstamos recíprocos a México en esta época de pinturas americanas en 2003 y 2004 y arte africano en el Museo Nacional en 2004 y obras de Henry Moore en 2005 y recientemente el Museo de San Francisco prestó objetos desde su colección Oceania por la exposición Moana Culturas de las Islas del Pacífico en el Museo Nacional en 2010 y también el Museo de Jalapa prestó una cabeza colosal para la inauguración del nuevo edificio en 2006 y también el DIAN ayudó a coordinar y apoyar la conservación de un grupo de murales de cuburubias desde una feria mundial en San Francisco en 1939 es un grupo de cinco murales y uno está en el Museo DIAN y los otros eran una parte de la exposición en San Ildefonso yo creo y también otra colaboración con Elina y también con LACMA es Olmeca Obras Maestras Colosales del Antiguo México en 2011 y por parte de esta exposición la ofrenda cuatro de la venta permanecía en San Francisco mientras que el Smithsonian y el Museo Nacional de Antropología negociaron la vuelta de dos figuras de la ofrenda que había estado en Washington D.C. desde los 50's esa es una historia breve que mostrar la nueva exposición no habría sido posible sin un profundo y colaborativo relación con nuestras colegas en México y es importante decir que varias personas aquí como Bartasea y José Enrique Ortiz Lanz especialmente contribuyeron mucho posibilitar estas colaboraciones anteriores y ahorita además de la colaboración esencial con INA es importante destacar que la nueva exposición sobre Tétiucán reciba una subvención grande de nuestra National Endowment for the Humanities la Fundación Nacional por las Humanidades y que muchos de los arqueólogos de los Estados Unidos recibió apoyo de la National Science Foundation aquí que está es una excelente lesión para nosotros en los Estados Unidos especialmente hoy en la comprensión de tipo de impactos que estos programas federales pueden tener en facilitar este tipo de colaboración internacional y la difusión de conocimientos sobre nuestra historia cultural compartida bueno un poquito más sobre la exposición el mapa de la ciudad hecho por Rene Millen en los 70 sigue siendo nuestra guía a la ciudad pero tiene 40 años y es un poco apaco para los quienes que no son especialistas en Tétiuracán además sabíamos que queríamos mostrar mapas de secciones del sitio basados en los realizados por los proyectos pero esos son diferentes cada vez y necesitamos hacer un diseño más unificado eso es el nuevo mapa bueno una versión de la mapa de Millen para servir el diseño del libro esto no aspira a reemplazar el mapa de Millen o los mapas más nuevos de LIDAR y otros sino de complementarlos gracias bueno ya tengo tres puntas más grandes por la exposición ya he mencionado que el urbanismo tiene un papel central en el guión de la exposición y punto dos incluimos objetos de las primeras ofrendas de la ciudad que datan alrededor del primer siglo así como esculturas que fueron destruidas durante el gran incendio que terminó el dominio de la ciudad entre los años 550 o 600 casi todos los objetos en la exposición tienen un contexto desde Teotihuacán los arqueólogos de los proyectos seleccionaron la mayoría de los objetos en colaboración conmigo para mostrar la ciudad en toda su complejidad con objetos cotidianos como humano y metate y las esculturas monumentales y punto tres es decir el mapa en los objetos es una manera de explicar a los visitantes la importancia del contexto arqueológico un objeto da un significado a un lugar y un lugar puede influir en el significado de un objeto bueno ahora voy a mostrar un poco de la exposición la que va a centrarse en los descubrimientos nuevos y antiguos de la pirámide del sol aquí es una ilustración de marquina desde el libro muy importante de Emanuel Gamio sobre la población del valle del tibucán y eso es parte de la exposición también la historia de la arqueología en tibucán durante los siglos ancientes y aquí es un nuevo mapa de la pirámide del sol y el complejo bueno somos muy afortunados de contar con varios préstamos importantes del museo nacional de antropología incluyendo esta figura excavada por Leopoldo Batres a principios del siglo XX en la llamada casa del sacerdote además de representar un ejemplo excepcional de la escultura teotihuacana también forma parte de ese grupo de esculturas que fueron intencionalmente destruidas hacia el final del siglo VI y aquí es el lugar del casa del sacerdote en la esquina sureste del pirámide del sol todos esos tipos de esculturas tienen sus lugares en complejos palacios cerca de las estructuras más importantes de la ciudad también vamos a tener el honor de mostrar esta escultura magnífica que fue excavado cerca de la plataforma central al frente de la pirámide durante la década del 60 en el primer proyecto arqueológico teotihuacán de 60 y 64 aquí pueden ver la ubicación y hay textos desde la época colonial que dice que estuvo una escultura de Mictlanticutli es decir el dios de muerte asociada con la pirámide del sol y es interesante pensar que era el disco y gracias a la colaboración del proyecto de pirámide del sol también podemos mostrar algunos de sus hallazgos más recientes incluyendo este huevete es decir el dios viejo del fuego lo que se encontró en una antigua trinchera de saqueado en la parte superior de la pirámide la presencia del dios del fuego en la parte superior de la pirámide más grande de la ciudad coincide con la presencia de esculturas relacionadas con el fuego en la base de la pirámide y sugiere que la deidad estaba relacionada con el poder estatal también es importante decir que es uno de los tipos de imágenes más comunes en los conjuntos residenciales bueno abajo de la pirámide en el interior los arqueólogos Alejandro Salabía y Saburo Sugiama también encontraron una ofrenda compleja de esculturas de piedra verde conchas y otros objetos preciosos probablemente fueron parte de una ofrenda que marcó las primeras fases de construcción del edificio en siglo en siglo y dos y aquí es una croquis de la ofrenda con todos los objetos muy precisos y aquí es donde los objetos están en la ofrenda gracias es una de las máscaras con ojos de pirita y esas son las dos figuras en piedra verde en alguna manera estas pequeñas figuras son los antepasados de la escultura encontrada por Patres con esos patrones comenzamos a comprender que estos espacios tienen sus propias historias la presentación de los objetos nos permite iluminar para públicos diversos a la larga historia de la arqueología en el sitio también bueno entonces es una pequeña ventana en la exposición y espero que demuestre cómo podemos seguir construyendo sobre una larga y amistosa historia entre las instituciones aquí en México y también en los Estados Unidos especialmente hoy con nuestra situación política es tan importante mantener nuestros contactos y colaboraciones seguramente después de este proyecto voy a trabajar otra vez con mis colegas en México disculpa pero quizás con un proyecto un poco más pequeño la historia de Teotihuacán es una historia de colaboración y este proyecto es un nuevo compitulado en esta historia gracias muchas muchas gracias hay un cambio pequeño en el programa porque ronda calz del museo metropolitano de nueva york nos avisó recientemente que no nos podía acompañar por un problema de salud y vamos a ceder la palabra entonces a Berta C.H. Nique coordinadora ejecutiva del antiguo colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México bienvenida gracias bueno una vez más muchas gracias por invitarnos muchas gracias a las autoridades muchas gracias a las autoridades del INAH y a las autoridades del gobierno del estado de Zacatecas creo que todos hemos estado muy contentos aquí bueno yo quisiera hablar un poco de las relaciones binacionales México Estados Unidos y la diplomacia cultural más de 25 años de carrera en el ámbito cultural primero en la embajada de los Estados Unidos y actualmente como coordinadora ejecutiva del antiguo colegio de San Ildefonso me han dado la oportunidad de reflexionar acerca de la trascendencia de la cultura más allá de las tareas museísticas y de la promoción cultural y en la embajada del ejercicio cotidiano al frente de una agenda de trabajo de diplomacia cultural la cultura representa un medio y un fin con un valor estimativo ilimitado en el establecimiento de las relaciones entre individuos regiones comunidades naciones e incluso continentes sin embargo su tratamiento como muchos temas del quehacer social se circunscribe al campo de las humanidades y en años recientes a lo que llamamos la gestión cultural sin explorar todo su potencial para las relaciones internacionales si bien es cierto que la diplomacia compete en principio a las tareas del servicio exterior creo que en este campo la gestión cultural podría aportar a su construcción ya que ésta ha actuado como un facilitador del diálogo en situaciones difíciles en términos de política en horas de establecer algunos términos me gustaría mencionar la definición de diplomacia cultural que hace Milton Cummings en 2003 quien la describe como el intercambio de ideas información arte y otros aspectos de la cultura entre las naciones y sus pueblos con el fin de fomentar la comprensión mutua expertos en este tema han definido al menos cinco principios de la diplomacia cultural que cuando se aplican poseen la capacidad única de influir en la percepción e ideología de las personas las culturas y las naciones estos principios son los siguientes respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y el patrimonio diálogo intercultural global justicia igualdad e interdependencia la protección de los derechos humanos internacionales paz global y estabilidad creo que por el momento me gustaría abordar la primera ya que este es más próximo en términos de cooperación entre los Estados Unidos y México y de hecho con todo el continente y por supuesto asequible a nuestra historia y mi experiencia profesional si bien podría parecer reciente la idea de una diplomacia cultural esta se remonta a varias décadas atrás cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a patrocinar exposiciones de arte en 1938 en el marco de la convención de Buenos Aires que establecía intercambios culturales y educativos en 1940 el comité de arte en la división de relaciones culturales de la oficina del coordinador de asuntos interamericanos colaboró con el departamento de estado para comisionar las visitas de los artistas a países de las repúblicas americanas esto se realizó por medio de subsidios en las exhibiciones de arte latinoamericano y al financiar diferentes organizaciones que promovían este arte en Estados Unidos en 1941 el gobierno de Estados Unidos financió una exhibición de pinturas contemporáneas norteamericanas en América Latina para 53 la agencia de información de los Estados Unidos lo que era la United States Information Agency que era separada al departamento de estado en esos momentos tomó control del manejo de estos intercambios y colaboraron con museos privados y artistas para promover entre comillas el arte representativo de Norteamérica en 1961 la responsabilidad del manejo de este programa se transfirió al Smithsonian Institution Más tarde entre 65 y 70 el presupuesto de las exposiciones estaba destinado principalmente para eventos internacionales el USIA podía dar dinero para exposiciones en el extranjero sin embargo después del boicot de artistas norteamericanos en la Bienal de Venecia en 1970 el Instituto Smithsonian cuestionó su participación en exhibiciones internacionales su apoyo continuó hasta 1981 cuando comenzaron a incentivar el apoyo por parte del sector privado en el caso específico de México desgraciadamente yo entré a la Embajada de Estados Unidos en 1988 cuando ya el dinero para la cultura internacional era muy limitado y por eso todas las cosas tenían que ser patrocinadas por los museos por las fundaciones por las corporaciones gracias a los más de 25 años en que fungí como asesora para asuntos culturales de la Embajada en los Estados Unidos de América de los Estados Unidos de América puedo decir que fueron muchos y variados los proyectos que caminaron exitosamente gracias a la participación de numerosas personas e instituciones de ambos países quisiera mencionar algunos de estos ejemplos el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos instaurado en 1991 con la idea de promover la relación y construir puentes entre los artistas de México y los Estados Unidos o las acciones conjuntas con la Association of Performing Arts Presenters en el ámbito de las artes escénicas la American Association of Museums la International Society for the Performing Arts la Association of Art Museum Directors el John F. Kennedy Center for the Performing Arts entre muchos más estas relaciones llevan ya muchos años de estarse trabajando exposiciones de grandes artistas americanos en México como fue la de Andy Arholt la de Michelle Basquiat Georgia O'Keefe o colecciones de obras maestras de la Galería Nacional de Arte en el Museo de Antropología y de obras maestras del Museo del Condado de Los Ángeles en el Munal en el año 2009 la misión diplomática de los Estados Unidos en México decidió unirse a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México para resaltar nuestra herencia compartida un ejemplo fue el promocionar la exposición Phantom Sightings Art After the Chicago Movement que se presentó en LACMA en San Antonio en Phoenix y en el Museo de Arte Moderno pero creo que el mejor ejemplo fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que escogió a Los Ángeles como su invitada de honor para su vigésima tercera edición para esto el presidente del National Endowment for the Arts Dana Joya consiguió dar un apoyo de 1.2 millones de dólares para la presencia de Los Ángeles en Guadalajara como el NEA no puede dar directamente dinero al extranjero este dinero fue dado a la ciudad de Los Ángeles y gracias a esto se presentaron aproximadamente 50 escritores en Los Ángeles 7 exposiciones que incluyeron el trabajo de 73 artistas y 17 presentaciones escénicas con más de 185 artistas en el año 2010 se llevó a cabo que ya ha sido mencionada la exposición Olmeca que se exhibió tanto en LACMA como en el Fine Arts Museum de San Francisco el Empire State Building rindió homenaje a la comunidad mexicana iluminando sus pisos superiores con los colores patrios mientras que en Washington D.C. se desarrolló un mes de actividades en el centro cultural más importante de artes escénicas el John F. Kennedy Center al respecto de toda esta celebración entre los dos países la secretaria de Estado Hillary Clinton dedicó un mensaje en el que ponía de relieve la frontera como un puente y no como un límite nuestras naciones están conectadas por la frontera más activa del mundo por una rica sociedad económica un ecosistema común y por intercambio de cultura lleno de vitalidad para millones de personas en los Estados Unidos México es la cuna de nuestras tradiciones compartidas y herencia ancestral de nuestra historia y futuro comunes la cooperación entre ambos países ha tenido importantes momentos uno de ellos marcó el inicio del mandato antiguo colegio de San Ildefonso que reunió a la Universidad Nacional Autónoma de México el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el entonces Departamento del Distrito Federal para coordinar la presentación de la exposición México Esplendores de 30 Siglos Magna Exposición Retrospectiva de la Historia del Arte Mexicano que se presentó en el Museo Metropolitano de Nueva York el Museo de Arte de San Antonio Texas el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y finalmente en San Ildefonso y de la cual perdí el recuerdo gracias a las palabras de nuestro primer Secretario de Cultura licenciado Rafael Tobari de Teresa cito México Esplendores de 30 Siglos es sin duda la más completa exposición antológica que sobre el arte mexicano se haya realizado a todos los mexicanos nos complace recibir en la capital de la República una muestra que ha dado testimonio de nuestra esencia de nuestra historia de la sensibilidad extraordinaria de un pueblo de creadores y artistas a cientos de miles de visitantes en Estados Unidos y México En el año 2013 asumí la coordinación ejecutiva de San Ildefonso durante mi administración hemos realizado exposiciones en el marco de los llamados años duales entre México y otros países como Michael Landy Santos Vivientes durante el año dual México-Reino Unido obras maestras del Museo Nacional de Arte de China en el marco de los 45 años de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China Candida Hofer en México dentro del marco del año dual con Alemania y estamos a punto de inaugurar Leo Matiz el artista de la lente como primer acto cultural del año dual México-Colombia Para refrendar el tema de esta mesa sobre relaciones México-Estados Unidos quisiera abordar uno de los proyectos más recientes del antiguo Colegio de San Ildefonso y me refiero a la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington que tuvo lugar de febrero a abril de este año La planeación de ejecución de esta muestra en México estuvo enmarcada por el devenir del proceso electoral de los Estados Unidos y las consecuencias mediáticas que éste tuvo en ambos lados de la frontera En algunos momentos de la gestión de la exposición los acontecimientos políticos parecían superar la trascendencia y el valor artístico e histórico de una colección que reunía por una parte a importantes figuras del grabado norteamericano como Andy Warhol Mary Cassatt y Jackson Pollock y por la otra a grandes artistas mexicanos como José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros Aún cuando el panorama entre las dos naciones vecinas parecía que podría ensombrecer esta muestra la calidad de las piezas que la componían y el pasado inherente en ellas impulsaron indudablemente el éxito de tres siglos de grabado pues el diálogo estaba ahí frente a nosotros artistas como Siqueiros y Pollock habían tenido una historia común el legado de Orozco que permanece en el Pomona College en California y muchos más la exposición estuvo rodeada de varios puntos de vista ciertamente el ambiente era todo excepto certero pero dejó ver la buena voluntad de todos los involucrados tanto mexicanos como estadounidenses para su formalización se sumaron fundaciones entidades de gobierno y empresas del sector privado quienes resaltaron el valor positivo de la exhibición por encima de los acontecimientos políticos los comicios electorales del vecino del norte tuvieron una cobertura sin precedentes en donde México era nombrado constantemente lo cierto es que fuera de esa campaña y en el ámbito de la diplomacia la embajada americana tuvo una significativa participación la señora Roberta Jacobson embajadora de los Estados Unidos en México extendió cartas a diferentes personalidades de México refrendando el apoyo para la realización de esta exposición y en donde además expresaba su entusiasmo sobre el trabajo colaborativo entre San Ildefonso y la Galería Nacional de Arte de Washington cito me complace ver al antiguo colegio de San Ildefonso traer una exposición tan importante de los Estados Unidos a México las artes son puentes poderosos y duraderos para construir la comprensión mutua y el respeto entre las naciones otro ejemplo de contribución del otro lado de la frontera fue el apoyo de la Terra Foundation y su presidenta Elizabeth Glassman quien colaboró con nosotros más allá de la recaudación de fondos para lograr la gira internacional de la muestra ya que se solidarizó y reconoció el potencial de la cultura al respecto me gustaría leer un fragmento de una carta que dirigió antes de la exhibición y cito esta colaboración reflexiva demuestra un principio básico de la misión de la fundación Terra que el arte tiene el potencial tanto para distinguir las culturas como para unirlas las obras de arte son expresiones vitales de las creencias y valores que nos hacen únicos igualmente importante sin embargo es el poder del arte de invocar sólidos diálogos interculturales y unificar una amplia variedad de perspectivas a través de los idiomas los límites geográficos y la política la fundación Terra se enorgullece de asociarse con el antiguo colegio de San Ildefonso en una exposición que ejemplifica nuestra pasión compartida por presentar la profundidad y diversidad de nuestro patrimonio cultural a través del arte gracias por proporcionar un foro para el intercambio integral de conocimientos entre nuestros países sus palabras además de cálidas resultaron contestatarias pues ese mismo día los medios de comunicación tenían como nota principal las palabras del presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien declaraba que el presidente Enrique Peña Nieto debía cancelar su visita a Washington si México se negaba a pagar por un muro a lo largo de la frontera entre ambos países las anécdotas que podría contar son innumerables gente cercana vertía comentarios con variadas posturas al respecto pero fue hasta el día de la inauguración la noche del 7 de febrero cuando pudimos visualizar la respuesta generalizada en el presidium se encontraban los tres representantes del mandato que conforman San Ildefonso el doctor Enrique Graue rector de la UNAM el doctor Miguel Ángel Mancera jeje de gobierno de la Ciudad de México la señora María Cristina García Cepeda secretaria de cultura del gobierno federal así como el doctor Volpi coordinador de difusión cultural de la UNAM el maestro Eduardo Vázquez secretario de cultura de la Ciudad de México la curadora de la exposición y la señora Roberta Jacobson embajadora de los Estados Unidos en México debo contarles que quizá ha sido una de las inauguraciones más concurridas en donde los discursos convocaron a la unión y a la cultura antes que la provocación el primer discurso estuvo a cargo del señor rector quien exaltó la relación histórica entre los dos países cito México y los Estados Unidos de América compartimos desde que éramos colonias una historia en común con desencuentros y fricciones que ya habíamos superado pero también con alianzas históricas que nos han fortalecido muchos de los artistas de esta exposición además de norteamericanos tenían algo en común ellos o sus padres salieron de sus países de origen para hacer de Estados Unidos su nueva patria todos ellos encontraron en los Estados Unidos de América un espacio de expresión libre un eco alentador de sus ideas y un campo fértil para convertirse en artistas reconocidos de igual forma el doctor Mancera sumó palabras al discurso conciliador al confirmar los lazos que existen entre México y Estados Unidos cito porque hoy con esta exposición estamos construyendo un puente directo con Washington hoy estamos brincando ese muro que tanto se ha platicado y estableciendo un puente directo hasta Washington así que agradecemos por eso para que vean que si se pueden hacer puentes por lejanos que parezcan la secretaria de cultura María Cristina Gracia Cepeda así mismo contribuyó con sus palabras a subrayar el valor de la cultura para acercar a las personas y los países la cultura acerca naciones hermana pueblos y nos enriquece como seres humanos mirando con igual responsabilidad hacia el interior y el exterior de nuestro país nos mueve el propósito de lograr que en los espacios de México el público se encuentre con su cultura y con las expresiones de otras latitudes con propuestas de calidad que refuercen su sentido de pertenencia la reflexión sobre su identidad y del lugar que ocupa México en el mundo finalmente la señora Roberta Jacobson recordó a los muralistas mexicanos y su influencia en el siglo XXI cito obras de arte de los más célebres artistas mexicanos como Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco cuyo tiempo en los Estados Unidos influenciaron los movimientos artísticos allá también formaron parte de esta exhibición este evento es un recordatorio de la larga y duradera relación entre nuestras sociedades y es oportuno que esta exhibición se muestre en ambos países la elecuencia de los oradores durante la inauguración así como la cobertura de prensa con notas en medios de circulación nacional dieron un matiz importante impulsando el valor del arte y la colaboración recíproca y bilateral aminorando el impacto de la política exterior hechos que indudablemente corroboran el papel de la cultura como el soft power de la diplomacia pero no quisiera terminar sin hacer una cita de Carlos Monsiváis quien dijo la apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural si no se da la batalla cultural se puede perder la batalla política espero que lo que he compartido con ustedes hoy siempre tengan presente que para lograr el éxito en el que hacer cultural existen cuatro componentes básicos pasión liderazgo colaboración y continuidad y para dar algunos ejemplos de mis colegas con quienes he trabajado en los últimos ya 29 años quisiera mencionar Jorge Alberto Osoya con quien estuvimos precisamente en México esplendores de 30 siglos Marion Nottinger que tuvo esta exposición de 30 siglos en el museo de San Antonio Héctor Rivero Borrell con quien tuvimos en el Franz Mayer la primera exposición de la National Gallery en México y quien ayudó a organizar el primer encuentro del American Association of Art Museum Directors en México Silvia Singer que ha estado involucrada en la American Association of Museums y ha sido parte del board de esta importante organización a quien muchos de ustedes han asistido a sus conferencias como Hilda Trujillo Rosario Ramos Magdalena Zavala todas las historias que tuvimos cuando Magdalena estuvo en el Museo Arte Moderno en el Museo Tamayo cuando se empezó la asociación de amigos del Museo Arte Moderno enviando miembros del patronato para que vieran cómo funcionaban las instituciones en Estados Unidos Graciela de la Torre quien fue clave para organizar el segundo encuentro del American Association of Art Museum Directors en México y con quien trabajamos desde un principio en formar el Instituto de Liderazgo de Museos con la Fundación Getty Matthew Robb que después de la gran exposición de Teotihuacán en los noventas ahora está trabajando en esta otra grande exposición Antonio Saborit con quien estuvo algunas veces en la embajada conmigo trabajando en una exposición que iba a hacer en el MUNAL para que abriéramos las puertas con varios museos en Estados Unidos creo que esto demuestra que todas las que he mencionado que son unos nombres ahorita nada más pero muchos más si tenemos pasión liderazgo colaboración entre todos en México y en Estados Unidos y continuidad con los proyectos no importa lo que suceda políticamente los puentes han sido construidos y continuarán gracias muchas gracias a todos los ponentes creo que en esta mesa acabamos de escuchar muchas palabras relacionadas con el respeto el diálogo la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos cuando han sido complicadas cuando han sido sencillas las formas de colaboración entre las instituciones mexicanas la iniciativa privada los propios museos estadounidenses como empatamos como empatamos tiempos que es un gran reto como empatamos legislaciones promovemos nuevos temas periodos y autores y también experiencias de éxito de proyectos muy sólidos entre México y Estados Unidos captación de nuevos públicos colaboración para la repatriación de monumentos arqueológicos reciprocidad de exposiciones y creo que sobre todo la idea del puente resuena más que la idea del muro que es importante tenemos espacio de preguntas de 10 minutos perdón olvidé mencionar a José Enrique Ortiz Lanz con quien hemos estado en muchas batallas una de ellas es cómo convencer a los americanos que no importa no tener la máscara de Pacal que la de Calakmul es maravillosa o con Roxana cuando se estaba organizando una gran exposición de Frida Kahlo y resulta que en la siguiente administración ella es la directora del Palacio de Bellas Artes y la exposición que se viajó por Estados Unidos por tres sedes luego hay que hacerle en México han sido muchas batallas muchas colaboraciones pero creo que al final todo es exitoso perdón bueno pues tenemos una primera pregunta bueno creo que no se oye ya ahora si está si si se escucha bueno pues primero que nada felicitarlos la verdad que emociono oírlos hablar todos ustedes han sido absolutamente importantes para esta relación gracias Berta por no olvidar Frida Kahlo que se dio en cuatro meses y no no era después de Estados Unidos te corrijo era antes tenía que ser antes porque era el centenario era nuestra Frida pero si fue milagroso con todo lo que mencionas Marisol lograr convencer a los norteamericanos que prestaran sus fridas para México y confirmarles que no se iban a quedar en México todo lo que mencionaste pero han sido muchos avances muchas felicidades de verdad me emociona estar aquí hoy escuchándolos Cándida que trabajo espléndido es maravilloso como dices tú has ido sembrar a lo largo de muchos años pero con el proyecto correcto el proyecto específico y te voy a mencionar para tu lista que nuestro curador el doctor Michael Brown es discípulo de Jonathan Brown y se dedica también a la pintura virreinal desde el Museo de Arte de San Diego es uno de los autores de pintura de los reinos exactamente pues hoy está como me lo traje para el Museo de Arte de San Diego para empezar esa conversación también allí pero bueno emocionante Teotihuacán por supuesto hablaron ustedes de la batalla cultural yo creo que no es una batalla cultural es una guerra ganada no es batalla la guerra está ganada cuando se trate del rostro cultural es la potencia que tenemos y simplemente quiero decirles hoy más que nunca hay un gran interés por la cultura mexicana por supuesto siempre siglo XX o precolombino pero hay un gran interés y Estados Unidos no es su presidente entonces quiero simplemente porque sé he estado allí he vivido y he escuchado el gran interés por difusión está genial que estén trabajando en San Francisco y en LACMA LACMA y The Young suenan constantemente recuerden que Estados Unidos es mucho más grande mucho más grande y muchos estados necesitan saber y entender la potencia que realmente somos y lo están buscando así que bienvenidos para lo que pueda yo servir creo absolutamente en los puentes y me he dedicado a construirlos ya hace siete años desde allá y antes con ustedes con muchos de ustedes desde aquí así que felicidades que emociona oír esta mesa bueno yo en este intercambio de halagos también quisiera agradecer a Berta que creo que bueno para todos nosotros es la institución México-Estados Unidos gracias Berta por tantos años de apoyarnos pero volviendo al tema de la mesa si quisiera resaltar varios temas que me preocupan primero Marisol habló de un gran punto que creo que es nodal y es que nuestra proyección hacia no los Estados Unidos sino hacia el mundo se basa en la arqueología y en el arte moderno esta concepción pues nos ha limitado muchísimo y Cándida gracias Cándida es un gran ejemplo que has dado al introducir fórmulas para crear nuevas temáticas Cándida nos está hablando entonces de cómo está tratando de romper estas inercias con el reconocimiento al arte popular que llega a casos ya tan complejos como el de Juan Quesada en Casas Grandes que ya es un artista cotizadísimo en los mercados cómo estás haciendo también para lograr que el arte virreinal se proyecte y debo decir que tú lo estás haciendo pero no lo estamos haciendo los demás sí me preocupa mucho y esto sí es una reflexión para todos qué estamos haciendo para procurar nuevas lecturas de nuestros patrimonios para hacer fórmulas volviendo a la mesa de ayer los nuevos discursos que creen puentes hacia el siglo XXI creo que nuestras temáticas están siendo muy limitadas seguimos hablando de artistas seguimos hablando de tiempos y no estamos proponiendo nuevas formas de ver el patrimonio sabes que yo creo que en ese sentido José Enrique tenemos que aliarnos con los curadores y con los académicos figuras como Jonathan Brown son ejemplares porque Jonathan lleva 20 años impulsando a sus alumnos a hacer tesis en temas de pintura virreinal o pintura española o pintura sudamericana del Virreinato del Perú entonces sí creo que él ha logrado ya tener una veintena de alumnos distinguidos que varios de ellos son los que hoy están ocupando justamente estas posiciones clave en los museos entonces tal vez uno de los más sencillos caminos es el el detectarlos el reunirlos y tal vez hacer un ejercicio parecido a este con ellos en el futuro para que se puedan abrir estos nuevos campos Jonathan siempre los convence de decir ¿para qué estudias ya un pintor español a los que quieren estudiar a los grandes del siglo XVII? si en el XVII tienes una veintena de grandes nombres en la nueva España que pueden darte muchas más posibilidades de desarrollo académico me parece muy bien y de hecho yo iba a señalar precisamente esta parte de tu intervención tus cinco puntos que señalaste me parecen clave yo no los tenía tan claros gracias por aclarármelos el tener una buena investigación el tener las colecciones el tener un proyecto ya presentable una viabilidad económica y la temporalidad que luego a los mexicanos es el tema que se nos dificulta más porque vivimos en el sexenio y en lo cotidiano de que se nos acaba el año y los museos americanos viven los museos internacionales viven en otros tiempos y en otras programaciones exacto creo que tres años señala Rosana como mínimo y por último nada más señalar que se habló de otra posibilidad Berta señaló que es yo decía está muy bien lo que haces de introducir nuevas temáticas pero también las lecturas atemporales son fundamentales y eso a eso iba yo con lo que yo presenté de las mezclas de varios tipos de patrimonio y poder mezclar por ejemplo 30 siglos de esplendor fue una gran es un gran ejemplo de cómo visiones mucho más completas tal vez en torno a temáticas puedan ser otra fórmula además de las que tú propones para hacer exposiciones del siglo XXI más interesantes gracias otra pregunta yo quisiera perdón no bueno se dice fácil todo lo que han hecho Candy Berta Claudia pero creo que es un camino lleno de piedras y las han sabido sortear con creces muchas gracias mi admiración profunda Candy de verdad qué trabajo has hecho muchas gracias vamos excelentemente bien de tiempo así que nos da tiempo para otra pregunta un poco si se oye un poco escuchando bueno en primer lugar felicidades a todas la mesa fue muy interesante todos estos planteamientos Candy realmente tu trabajo ha sido espectacular en abrir estos espacios en Estados Unidos de una manera profesional muchas y en Europa se dice fácil pero entrar a lujo o al Prado no es nada nada sencillo muchas felicidades gracias este por el otro lado creo que una de las problemáticas también es un poco la difusión de nuestros jóvenes artistas y de el tema de las artes visuales contemporáneas Marisol lo planteó pero creo que un poco de por qué repetimos los temas es porque también nosotros hemos tenido y hemos adolecido un poco de una difusión más clara de un patrimonio más ampliado conocen lo que está dentro de los catálogos nosotros mismos producimos más libros de historia del arte moderno que de historia de arte contemporáneo en mi trinchera en lo que a mí corresponde y es muy difícil sin embargo sí quisiera abonar a algo que creo que es importante los artistas contemporáneos tienen un trabajo muy fuerte y que es poco conocido en los Estados Unidos pero que trabajan mucho a través de los centros independientes las galerías y los estudios de autor creo que tenemos una movilidad muy grande de artistas contemporáneos a Estados Unidos con una gran representación no sólo de de los más reconocidos como es el caso de Gabriel Orozco o Carlos Zamorales que ahora nos representa en la Bienal sino de artistas que están invadiendo en las esferas de las artes de los nuevos medios las nuevas tecnologías que están generando una controversia en Estados Unidos de cómo acercarse y creo que nosotros estamos hablando desde la esfera de lo institucional pero estos espacios comienzan a tener también un impacto muy importante a nivel social de conocimiento algo que ha favorecido el intercambio y la movilidad de artistas también ha sido la feria de Sonamaco que ha permitido un conocimiento muy claro del quehacer artístico de nuestro país contemporáneo y que es un elemento importante porque nos ayuda y a los museos nos facilita este intercambio porque llegan los curadores la primera semana los investigadores los coleccionistas y eso te permite incidir y eso los museos por lo menos del Instituto Nacional de Bellas Artes lo han aprovechado para poder empezar a exportar otros artistas y poder dar esa visibilidad no solo a Diego y Frida que yo no sé si José Enrique pero a mí pues me piden casi 25 exposiciones de Frida al año cosa que ustedes saben que Frida es bastante limitada en cuestión de obra de arte nada más tenemos trescientas obras hace todo el mundo y por supuesto los coleccionistas están hartos de prestarlo porque todo el tiempo está itinerando entonces creo que tenemos la obligatoriedad justamente de propiciar estos enlaces con el arte contemporáneo que es realmente una posibilidad las ferias de arte el contacto con Miami Basel también es un elemento importantísimo de apertura y que creo que podríamos funcionar y que lo están haciendo muchas galerías importantes en nuestro país Bueno si no hay más preguntas creo que hay muchas preguntas si tenemos muy rápido soy Rosario Ramos del Museo Arrocena y quiero felicitar a la mesa y a la organización del coloquio internacional del siglo XXI en especial a Rosita porque también me da gusto que hayan venido acá al norte que se hayan salido de la Ciudad de México hemos ido y somos un país bastante centralista entonces creo que en la cooperación México-Estados Unidos yo vengo de un estado fronterizo y tenemos muchas relaciones con la frontera pero en el ámbito de museos y de cultura pues nos falta muchísimo entonces yo quisiera también que voltea los ojos a los estados fronterizos nosotros estamos trabajando en este momento en una colaboración con el Museo de Arte de San Antonio con Marion y bueno pues si quisiéramos en el caso de Fomento Banamex con Cándida ellos han salido a otros estados sobre todo al sur del país que tienen toda esta tradición de arte popular no es el caso nuestro pero tenemos otras cosas y otras visiones que es importante empezar también a voltear los ojos hacia allá gracias y felicidades bueno también hay dos preguntas más ahora si ya Maya y Víctor Hugo muchas gracias gracias pues brevemente pero no quiero dejar de sumarme a las felicitaciones especialmente a Cándida por esa labor tan impresionante que nos has dejado aquí con breves líneas diciéndonos esos números de tres millones y tantos de visitantes en las exposiciones y no solamente eso sino también la labor tan especial en la promoción del arte desde luego el virreinal que no deja de ser siempre atractivo pero en la labor de estos artesanos que has llegado a conocer y has visitado toda la República Mexicana y llevando estas exposiciones tan bien curadas tan atractivas y bueno pues dándonos a conocer en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos muchas muchas felicidades Candy gracias hay otra pregunta al fondo y sería la última y pasamos con la plática a receso bueno yo quiero reconocer a todo el panel y unas felicitaciones a todos los organizadores pero creo que se olvidó de una gran 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 exposición de la internacional que fue Aztecas Aztecas fue una gran labor de gestión de conciliación con los investigadores las sedes después de esplendores de 30 siglos yo creo que Aztecas fue un ejemplo claro de una buena gestión muchas gracias nosotros estuvimos involucrados en la del Guggenheim de Nueva York con Felipe que fue un placer bueno yo creo que nada más para como colofón tal vez y porque mi plática no iba por ahí pero sí creo que hay una larga vida en estas relaciones es imposible y creo que por seis razones muy concretas primero porque los millones de personas que estamos a lo largo de la frontera de uno y otro lado toda la vida la tienen entramada después hay más de 25 millones de mexicanos en todo el territorio norteamericano mexicanos o México norteamericanos porque tenemos estrictamente una historia común de dos millones de kilómetros cuadrados que fueron Nueva España fueron México y hoy son Estados Unidos y además porque hay dos mil kilómetros de frontera y otro además también porque hay un enorme campo de estudios en el arte y en muchas otras disciplinas en ambos países y porque no hay mejor embajador que la cultura pues muchas gracias antes del receso vamos a como vamos muy bien en tiempo les queremos pedir que si pueden escuchar una plática que nos va a dar muy rápidamente Graciela de la Torre sobre el PADEM si como tú quieras entonces este son es un receso de 10 minutos 15 por favor la más perdida perfecto la más perdida la más perdida la más perdida Gracias.